Una tienda de segunda mano continúa teniendo un impacto en Roy Moss Youth Alternatives al proporcionar 100% de los ingresos del programa que ayuda a los niños en crisis. Esta tienda no solo es especial por su propósito, sino también por la persona que lo maneja. Ka Seftan, la gerente de la tienda de segunda mano, ha trabajado allí por dos años, pero su experiencia han sido años de dedicación al mundo sin fines de lucro, incluyendo a las organizaciones que ayudan a los animales. Fue un largo viaje para llegar aquí a esta tienda. Antes, trabajé en Burney, Texas, para una organización de rescate y rehabilitación de animales. Y afuera de la tienda, soy rescatadora de perros. Llevo 31 años rescatando perros callejeros, comenzando con este que llevo puesto en mi collar. La señora casa es muy diferente porque ella viene de Europa y yo sé cómo se portan, cómo hablan, y esa es la manera que tienen, y es muy buena gente. Tienen mucho corazón. Le ayude a todos como puede. De todos los trabajos que ha tenido, nunca he estado más orgullosa de trabajar para una organización donde sé que toda la energía que pongo en mi día va a ayudar a los niños que no tuvieron un niñez como la mía. Cass dice que está buscando gente para ayudarla en la tienda. Para obtener información sobre cómo ser voluntario, visita el cito de Roy Mass Youth Alternatives. Reportando en vivo, Adelaida Espinosa con Univision Media Lab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!